A veces resulta curioso cómo funciona el mundo de las marcas. Vemos como campañas, como empresas invierten cantidades enormes de dinero en herramientas, en I más D, en campañas de comunicación. Y cuando ya se están consolidando en el mercado, parece que se olvidan de lo más importante, de los clientes, las personas. Existen casos en los que las compañías desatienden los intereses. E incluso llegan a ser caso omiso de las quejas y de las peticiones de estos clientes. Y eso, en la sociedad de la información en la que vivimos, créanme que es muy dañino. A ver cómo lo explico. Un cliente insatisfecho, enfadado con la cuenta de Twitter abierta. El testimonio de un usuario siempre va a prevalecer con el de la empresa. Así que hay que estar muy avispados y ser conscientes de ello. Por eso, algo de sentido tiene afirmar que las personas han de ser el foco de la campaña. Y algo de esto sabe, apenas un poquito, nuestro siguiente invitado. Alguien que la mayoría de ustedes ya conoce. Para muchos, Mr. Branding. Autor del bestseller BrandoFoam, profesor, conferenciante internacional y empresario. Con todos nosotros, Andy Stallman, o mejor aún, el Messi del Branding. Grande, Leti. Hola, 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 hola. Hola, hola. Gracias, Leti. Gracias a todos. ¿Cómo están? No se ve bien. ¿Hay alguien ahí o no? ¿Cómo están? Bien. Estamos acá otra vez, en vivo, en directo. Décima edición de Tecnológica. Yo más feliz que todos porque estoy de vuelta en Tenerife. Muy feliz de verlos a todos hoy aquí, que encontraron un huequito para acompañarnos. Hoy no vengo a hablar de Branding tal y como nos imaginamos que es el Branding, pero sí vengo a hablar de una de las cosas más importantes del Branding, que es lo humano de las marcas. Ustedes estarán ahora esperando una cátedra magistral sobre tecnología, Big Data, algoritmos, criptomonedas y tengo una mala noticia. No va a ser esta charla, sino las tres que vienen después de mí. Yo les quiero hablar de la cara menos visible de las innovaciones tecnológicas, de la cara menos visible de este progreso sin precedentes que tiene que ver con este Internet of Things, Big Data, algoritmos, criptomonedas y tantas otras cosas que en algún punto se nos escapan. Pero, ¿qué sería de todos estos avances tecnológicos, de todos estos progresos sin parangón, si no estuviésemos nosotros, los seres humanos? Entonces, para hablar de lo humano, y como seguramente en 20 minutos o un poquito menos no me entre todo lo que quiero compartir con ustedes, si quieren sacar con su teléfono una captura en la pantalla, si se quedan con alguna pregunta, si quieren debatir luego en redes, si me quieren llamar por teléfono, si me quieren compartir información, si me quieren criticar, nos saquen una foto. Para todo lo demás, ahí están mis datos de contacto y encantadísimo y feliz de poder seguir esa conversación con todos ustedes. No digo nada nuevo, no digo nada nuevo si digo que hace un año y poquito el mundo se puso patas arriba para todos nosotros sin excepción. No importa el país, no importa la edad, no importa el momento vital y el momento laboral o el momento empresarial, el mundo se nos puso patas para arriba a todos. Y en ese contexto de mundo patas arriba, una de las cosas que vimos es que se empezaron a acelerar de manera absolutamente excitada situaciones que venían en cámara lenta a ralentí. Y de repente se aceleró la transformación digital y de repente se aceleró el e-business y de repente se aceleró el comercio electrónico. ¿Voy muy rápido? No, es una pregunta a ti. ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? Sí, perdón. Un aplauso para ella que hace un papel ahí muy importante. Muchas gracias. Me emociona que estés aquí conmigo en el escenario, de verdad. Esta serie de cambios disruptivos que en realidad fueron aceleraciones preexistentes que ya venían siendo parte de nuestro ecosistema o medio ambiente, pero que por alguna razón u otra razón veníamos demorando, dilatando, posponiendo. Ahora bien, ¿todo lo que está pasando es complejo, es incierto y es malo? ¿O también están pasando cosas increíbles desde una perspectiva positiva que ponen a ciertas tecnologías a donde tienen que ponerse? Al servicio del ser humano para hacerle la vida mejor, para simplificarle la vida, para eficientizar procesos, para regalarnos tiempo, que es de lo que se trata. Al final la tecnología no nace para que nosotros estemos a su servicio, sino todo lo contrario. Cada vez que viene una crisis, ¿qué dice la mayoría de la población? ¿Cómo se dice esto en español? ¿Qué educados que son todos, me encanta, gracias. Pero sí, es verdad, cuando viene una crisis todos decimos, oh no, qué mala suerte. Recorcho, les diría Batman. Entonces, cuando viene una crisis, todo el mundo dice, ahora es el momento de cambiar. Es como en Año Nuevo cuando uno dice, empiezo el gimnasio, dejo el cigarrillo, voy a estar menos horas por día en Instagram. Y el no se puede cambiar, en realidad se transforma en, cada crisis puede ser vista desde dos perspectivas. La gente negativa ve un problema en cada oportunidad, la gente positiva ve una oportunidad en cada problema. Y dentro de este problema o esta crisis, o mejor dicho, dentro de esta oportunidad, surge nuevamente la reconexión con lo humano. Porque cuando estábamos encerrados, cuando estábamos en este lockdown, cuando no podíamos salir, lo que se comentaba en Twitter no era, voy a comprar más criptomonedas. Voy a hacer un curso de Big Data. Lo que la gente decía es, echo de menos el abrazo de mis amigos, o el besito de mi abuela, o ir a comer con los colegas, o ir a ver al Tete, que está cuarto, que es casi un milagro. Ya se asciende, vuelvo a Tenerife. Entonces, pasamos de una revolución que en apariencia era digital y tecnológica, a una revolución que es digital, tecnológica y muy humana. Donde el centro de la tecnología tiene que estar en el corazón de las personas y no al revés. Entonces, dentro de esta revolución, ustedes se estarán preguntando, y yo les pregunto, ¿por qué debería importarme hablar de lo humano? Si yo vine acá a escuchar de criptomonedas y blockchain y Big Data. Porque si no entendemos de lo humano y no ponemos a las nuevas tecnologías en un contexto humano, entonces perdemos de vista el uso y el objetivo de esas tecnologías. Y con esto quiero hacer un matiz. No estoy para nada en contra de las nuevas tecnologías. Soy fan de las nuevas tecnologías. Me encanta la creatividad, la innovación. Me encanta la tecnología que trae progreso. Incluso, hace unos años, en un congreso en Argentina, un viejo amigo mío decía que la criptomoneda, o él hablaba concretamente de Bitcoin, decía, es un quiebre tan grande como cuando el Estado se separó de la Iglesia. Si se sigue dando como se viene dando el fenómeno de las criptomonedas. Entonces yo digo, si estamos evolucionando, si estamos transformando, si estamos abrazando o alumbrando un espacio nuevo, hay cosas que tenemos que repensar y ver desde otra perspectiva. Y esa cara oculta, o mejor dicho, esa cara menos visible, nos dice que tenemos que tener Big Data, pero que tenemos que aterrizarlo en pequeños detalles. Que tenemos que seguir creando productos, pero que tenemos que crear y motivar mucho más las experiencias. Que tenemos que seguir buscando un beneficio dentro de los desarrollos que hacemos, pero sin olvidarnos de que tiene que estar el propósito empapelando y mojando todo lo que hacemos. Que precio es una cosa y valor es otra cosa. Y que las herramientas son importantes, pero si no entendemos que las herramientas son para usuarios, tenemos un problema. Que estamos transicionando de lo tangible a lo intangible. Porque si hablamos de Big Data, de blockchain, si hablamos de criptomonedas, nadie las puede tocar, pero están ahí y están transformando nuestro mundo. Menos clics y más relaciones, un poco menos de mensajes y mucho más contenido. Y por supuesto, dejar de hablar de target para hablar de personalización, de personas. Y de lo digital, volver a reconectar con lo humano. Porque es ahí, creando una conexión humana real, genuina y auténtica, en donde se crea valor. En donde se pasa al siguiente nivel. En donde las marcas, ya sean emprendedores, startups, grandes compañías, están creando valor y conectando. ¿Qué es lo humano al final del día? Y acá me pongo un poco filosófico. Porque para mí, esta nueva era necesita un poco más de filosofía, de sociología, de psicología y de antropología. Y me hago preguntas y me hago más preguntas. Y como dijo el amigo Darwin, yo no he venido a este mundo a encontrar respuestas. Yo he venido a este mundo a formular nuevas preguntas. Nuevas preguntas que no necesariamente nos van a llevar a donde queremos estar. Pero que sí nos van a sacar del lugar en el que estamos. Y hoy tenemos que darnos cuenta que quedarnos quietos, que quedarnos estáticos, es un precio demasiado caro para pagar. Hoy es mucho más barato hacer algo y equivocarte, que quedarte quieto y no hacer nada por la incertidumbre, porque no están las condiciones ideales para hacer cosas, porque venimos de la pandemia, porque vamos hacia la decimonovena ola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿está bien la tecnología? Está muy bien. ¿Está muy bien ser smartphone-céntricos como sociedad? Creo que hemos interpretado incorrectamente el rol y el uso de la tecnología y lo humano y lo hemos invertido. ¿Es la tecnología al servicio del ser humano o es el ser humano al servicio de la tecnología? Creo que todos lo tenemos claro, pero a pesar de ello, cada uno de nosotros, de promedio, revisamos nuestro móvil 230 veces por día. ¿Está bien, entonces, focalizar en las plataformas, en los clics, o mejor focalizar en los usuarios, en los clientes, en los consumidores, en los ciudadanos? La respuesta es obvia, ¿verdad? ¿Es obvio a la hora de crear valor y de modelizar nuevos negocios, emprendimientos o iniciativas? Para algunos sí y para otros no. Por eso, en mi compañía dije, nosotros no podemos seguir solamente haciendo branding como negocio. Nosotros tenemos que crear branding detrás de un propósito, porque si no, ¿de qué hablo yo? Tengo que hablar de algo que sea coherente. En mi propósito está crear o transformar marcas que unan a las personas. Y palabra clave es personas. Tecnología, toda la que ustedes quieren, pero tecnología centrada en lo humano, focalizada en lo humano, transversal a lo humano. Para que todos podamos avanzar a la misma velocidad. No como sucede hoy en el mundo, que tenemos muchas velocidades simultáneas. Países que están con pie y medio en el siglo XXII, países que todavía están con los dos pies en el siglo XX. En este contexto de avances tecnológicos sin precedentes y bienvenidos, y tenemos la suerte no solamente de disfrutarlos, de aprovecharlos, de vivirlos, sino de que sean parte, muchos de ellos, de creaciones nuestras. Pero, ¿qué decimos nosotros como consumidores o como usuarios de las tecnologías? ¿Queremos ser un número más? ¿Queremos ser un algoritmo o queremos ser un ser humano? No queremos ser un número. Los clientes son personas. Las empresas son personas. Las marcas son personas. Y cuanto más entendamos de personas, más valor vamos a poder crear en las tecnologías, las soluciones o las herramientas con las cuales conectemos a las personas para crear valor. ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo con el cambio de marca de Facebook? Algunos dicen que se han copiado de otros. Y algunos han aprovechado la oportunidad. Porque el tiempo real también juega un rol importante. En este contexto trascendente en el que la pandemia nos recordó la vulnerabilidad humana, la finitud humana. Y también, ¿qué es lo importante para el ser humano? Entonces, si las marcas no están más en el negocio de vender productos, ofrecer servicios, ¿en qué están las marcas hoy? Las marcas más exitosas, más poderosas, más admiradas, más queridas, ya dejan de ser marcas para jugar un rol mucho más trascendente. Más de la mitad de la población mundial dice públicamente que cree más en el rol de las empresas para cambiar el futuro de la humanidad que en cualquier otra organización o institución. Entonces, digo, si nosotros seguimos creando marcas mejores, vamos a tener empresas mejores. Si tenemos empresas mejores, mejorará nuestra sociedad. Si mejora nuestras sociedades, ¿qué mejora? Mejora el mundo. Por lo tanto, las marcas, en este nuevo contexto apasionante, era tecnológica, era digital, llámenla como quieren, las marcas están en el negocio de mejorar el mundo. Por lo tanto, si una marca no nace, crece, evoluciona o se transforma con la vocación de mejorar nuestra vida, es una marca que está destinada a fracasar. ¿Qué tienen que hacer las marcas? Número uno, en un contexto buca, volátil, incierto, complejo, ambiguo, valentía. Es la era de los valientes. El que tiene miedo se va a casa. Si eres valiente, el mundo es tuyo. Vamos a inspirar historias. La tecnología nos ha creado cajas de resonancia que nos permiten, desde Tenerife o desde cualquier isla de Canarias o desde cualquier lugar de España, llegar a cualquier lugar del mundo en el que haya conexión de Internet, 4G, 3G o 5G. Pero también mantengámonos enfocados. Somos procrastinadores seriales. Hacemos 200 cosas a la vez y no hacemos ninguna. Ahora, ¿qué pasa si hacemos foco en lo humano, en todas las cosas que hacemos y en cómo lo hacemos, sin olvidarnos de lo más importante? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Construyendo un sentido real de conexión, un sentido de pertenencia, un orgullo de hacer lo que hago porque estoy mejorando la vida de personas o estoy simplificando la vida de personas o estoy ayudando con nuevas herramientas a que evolucionen personas en su vida. Palabra clave, personas. La competencia por el talento va a crecer como nunca antes en la historia y hoy va a ser más difícil encontrar personas talentosas que cualquier otra cosa. Y de hecho está sucediendo en algunos ámbitos. Seguramente hablen de ello. En coding, en programming, en diseño, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, hay escasez de talento. Pero, ¿qué es un proyecto, una marca, una ciudad, una comunidad autónoma sin su gente? No es nada. Porque en el talento de las personas es donde se construye el verdadero valor. Entonces, si en el siglo XX los empleados eran los embajadores de la marca, en el siglo XXI los empleados son la marca. Y esto es muy importante porque la marca no es el logo. Es el propósito, es la cultura, es la misión, es la visión, son los valores. Es el impacto positivo, es la promesa que das. Es el contrato no escrito que le das a tu gente y a la sociedad. Entonces, si cada vez queremos una participación más activa y también estamos reclamando que las marcas se mojen, se movilicen, embanderen causas o lideren causas, es porque para nosotros las cosas dejaron de dar lo mismo. Y como no dan lo mismo, necesitamos cajas de resonancia, importantes, potentes, con recursos, con llegada, que hagan que nuestro mensaje llegue más lejos. Entonces, cuando hablamos de tecnología y cuando hablamos de cambio y de transformación, ¿hablamos de querer ser importantes? ¿O hemos entendido que lo importante es hacer cosas que importen? Y que le importen a las personas, que de verdad creen ese valor trascendente. Con propósito, con valores, conectando con las personas desde muchos lugares diferentes, pero siempre llegando no solamente a la mente, sino también al corazón. Porque al final del día, ¿qué somos los seres humanos? Los seres humanos somos lo que sentimos. Y cuando hablamos de valores, ¿cuáles son los valores más apreciados? Coherencia, confianza, honestidad y transparencia. Si cualquier proyecto o emprendimiento, sea de nuevas tecnologías, sea de viejas tecnologías, ¿qué es nuevo? ¿Qué es viejo? Hablemos de tecnologías que impactan en nuestra vida. Si no recogen valores esenciales para nosotros, van a tener un problema. Crear una diferencia significativa y un impacto relevante en nuestra vida. Que hagan que nosotros prestemos atención. Que levantemos la cabeza de la pantalla. Que miremos a los ojos de ese proyecto que nos está cambiando la vida. Ya sea porque nos entretiene, ya sea porque nos ayuda, ya sea porque impacta positivamente en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Estamos viendo cambios importantes, no solamente tecnológicos y digitales, sino culturales, sanitarios, económicos y emocionales. Hay muchas situaciones que se están dando de manera simultánea y en muchas capas. Por eso es importante entregarnos también a lo que va sucediendo. Sin temor y sin miedo. Porque el momento para cambiar las cosas y para construir el futuro es hoy. Hubo gente que hace 30, 40 años tomó decisiones que hoy impactan positiva o negativamente en nuestro día a día. Y somos nosotros, la mayoría de nosotros adultos, a la mañana había muchos jóvenes, que con las decisiones que tomamos o las decisiones que dejamos de tomar, afectamos el presente o el futuro de los que vienen detrás de nosotros. Que alguna responsabilidad nos tiene que caer. Pero sobre todo, esa cara humana tiene que ser una cara honesta. No ser oportunista. Ahora hay que hablar de sostenibilidad, somos todos verdes. Ahora hay que hablar de tecnología, somos todos tecnólogos. Ahora hay que hablar de valores, siempre fuimos de valores. Seamos honestos. Cuanto más genuinos y más honestos, más oportunidades de conectar, no solamente con las viejas generaciones, sino con las generaciones que vienen atrás. Ya ni siquiera los millennials, los Z, que nos miran, nos observan y atentamente nos escudriñan para ver de qué manera estamos creando valor para ellos. Yo digo que las marcas más humanas, en vez de clientes, tienen creyentes. Y no son personas ciegas que se entregan involuntariamente. Son personas que muy conscientes, muy comprometidas, se entregan a esos valores, a ese propósito y a ese impacto porque creen en el rol de esas marcas. Y cuando digo marcas, no digo multinacionales. Digo tú, 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 un emprendimiento, el teatro. Yo, ustedes, el tete. Entonces, si las marcas humanas son más rentables, no dejemos de hablar de tecnología, no dejemos de debatir sobre la tecnología, no dejemos de aprender sobre tecnología. Pero no olvidemos, en cada aprendizaje, en cada debate, el factor humano, que es lo que marca la verdadera diferencia. Y cuando hablo de factor humano, también hablo de que cada uno de ustedes tiene un rol que jugar aquí, callando o hablando, haciendo o dejando de hacer, en movimiento o estático. Pero todos podemos hacer cosas y todos podemos pensar también en el hoy, pero sobre todo pensando en el largo recorrido. La creación de valor no es una story de Instagram. La creación de valor lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, incluso lágrimas. Esperemos que no sangre. Cuanto más entendamos que el cambio requiere, no solamente de un cambio de mirada y un cambio de uso, sino sobre todo un cambio de mentalidad, habremos entendido todo. Y en las compañías muchos se preguntan, ¿pero cuánto cuesta hacer algo nuevo? ¿Y por qué no nos preguntamos cuánto cuesta no hacer algo nuevo? ¿Cuánto cuesta no entender el blockchain? ¿Cuánto cuesta no usar la data para crear valor y personalizar? ¿Cuánto cuesta no abrazar las tecnologías para ser mejores? Estamos en los albores de una nueva era. Creo que lo más importante que hay que seguir construyendo en este contexto de tecnología, apasionante, admirable y sin precedentes, es el foco en lo humano. Yo creo que es eso. Igual, ahora vienen otras tres charlas fabulosas y me dan una opinión y creo que la gente inteligente, como yo, como ustedes, podemos cambiar de opinión siempre que los argumentos nos motiven. Sigamos uniendo a las personas, sigamos construyendo lo humano. Es lo que somos y es lo que seguiremos siendo. Muchísimas gracias, Tenerife, los quiero mucho. Muy buenas tardes. Gracias.